En el Instituto de Antropología de la Universidad de Gotinga, Holger Stocker y su equipo realizan un trabajo muy minucioso. En estas cajas de cartón se encuentran más de mil cráneos y restos humanos, la mayoría procedentes de las antiguas colonias alemanas. Una colección demasiado sensible desde el punto de vista ético para ser filmada. Acá tenemos la caja número 81. Desde 2020 estos investigadores tienen la misión de determinar su origen y restituirlos. El hallazgo del diario de a bordo de un explorador alemán en el archipiélago de Palauz, en el Pacífico, aportó una pista crucial sobre uno de ellos. Desenterramos el cráneo de un hombre que se ahogó hace más de dos años en Areconlog. Lo hicimos en el más absoluto secreto, porque los palaulanos nunca habían permitido que los lleváramos. Solo pasamos un día en los archivos y tuvimos mucha suerte de encontrar este documento, pero realmente nos impactó leer eso. Esta colección, que reúne cráneos saqueados en África Oriental y el Pacífico, fue constituida a principios del siglo XX, una época en la que el estudio de los cráneos también buscaba establecer una jerarquía entre las razas. Consistía en resaltar las diferencias entre civilizaciones. Por supuesto, en interacción con la política colonial de la época. Era una forma de justificar esa política. En toda Alemania, instituciones y museos se interesan ahora por estas colecciones que durante mucho tiempo habían caído en el olvido. Tras haber reconocido la masacre de los hereros y los Namakwa en 2004, Berlín restituyó 20 cráneos a Namibia en 2011, seguidos de otros restos unos años después. Estos restos humanos fueron sacados del sur de África tras los crímenes cometidos por los colonos alemanes entre 1904 y 1908. En el Centro Arqueológico de Berlín, desde hace cinco años, se estudian otros miles de cráneos para determinar su origen exacto. Es un trabajo arduo, según el arqueólogo Bernard Heff, pero empieza a dar sus frutos. En la colección procedente de África Oriental tenemos 1.200 cráneos. Y al principio de nuestro proyecto no sabíamos si procedían de los territorios que hoy son Ruanda o Tanzania. Hoy hemos pedido determinar la procedencia de casi todos los cráneos, excepto de siete. Ningún otro país ha coleccionado tantos restos humanos como Alemania. Pero se pueden encontrar colecciones similares en muchos museos e instituciones europeas, como aquí, en el Real Instituto de las Ciencias Naturales de Bruselas, donde estos científicos manipulan regularmente huesos humanos. En 2019 tuvieron que suspender los estudios sobre algunas de sus piezas, en particular las osamentas de la época colonial. Tiempo que este antropólogo usó para trabajar en un informe ético en colaboración con otros museos y cuyas conclusiones eran publicadas en primavera. Este es el cráneo del rey congoleño Lusinga, decapitado en 1884. Fue traído como trofeo por un general belga. Aún reposa en el instituto, ya no se expone al público. Todos los debates en torno a la repatriación de restos humanos a su país de origen se centran siempre en las colecciones públicas. Y hay cierta legitimidad en que se plantea la cuestión de la responsabilidad del Estado como Estado colonizador, pero la cuestión se plantea mucho menos en el caso de las colecciones privadas, que muchas veces son tan o más grandes que las colecciones que se pueden encontrar en el dominio público. Sin embargo, la cuestión se planteó en esta sala de subastas de la capital belga. En diciembre, tres cráneos coloniales fueron puestos en subasta. Pero tras la publicación de un polémico artículo, el director retiró estas reliquias de la venta y ofreció restituirlas. Sin embargo, en Bélgica, la venta de estos restos humanos es totalmente legal. Desde un punto de vista ético, obviamente, son restos humanos. Estamos de acuerdo. Es muy penoso, en cierto modo. Pero lo que quería decir, sobre todo, es que llevo más de 30 años en este oficio, 40 incluso. Cuando vendemos una momia egipcia, es el mismo problema. Hay un cuerpo adentro. Un razonamiento que este activista no comparte. Para él, estas osamentas no deberían ser comercializadas. Estamos viendo que los antiguos colonialistas están muriendo, por lo que sus descendientes heredan colecciones con las que no saben muy bien qué hacer. Y las salas de subasta siguen siendo una especie de caja negra en la que las familias pueden blanquear un patrimonio que normalmente sería embargado por la justicia e iniciaría un juicio. Mientras el debate sobre la restitución de obras de arte saqueadas en antiguas colonias está en su punto álgido, las colecciones de restos humanos en Europa siguen siendo un gran tabú. Para Micaela Silkinga, especialista en el tema, esto se debe también a que las antiguas potencias coloniales se ven enfrentadas a sus crímenes. Hay que reconocer que la obtención de estos restos humanos fue el resultado de un acto de profanación, el resultado de una guerra asimétrica y finalmente todo esto pone en primer plano la cuestión de la reparación, de la deuda moral, del reconocimiento de estas faltas. Muchos museos europeos aún poseen decenas de miles de restos humanos. Por ejemplo, el Museo del Hombre de París cuenta con una colección de 18.000 cráneos, algunos de los cuales procederían de colecciones coloniales. El gobierno francés ha anunciado su intención de legislar sobre la restitución de estos restos humanos procedentes del extranjero en el segundo semestre de 2023. Gracias. 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 Gracias.